vende tus skins en rusty shell te ofrecerán el mejor precio del mercado además podrás retirar tu dinero en criptomonedas y paypal dinero instantáneo sin esperas automáticamente lo tendréis en vuestro balance gracias rusty shell por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo tú déjame si palmo pues es palma pero vamos a intentarlo la bola no la bola no déjame en el elige vete no te la juegues que te conozco estamos usando mucho voz bueno y y y y y y y y y En la habitación, en la habitación esta, detrás de la habitación. ¿Qué habitación? SBNG y Full HQ. ¿Qué habitación? El código. Ahí está. ¿Qué código? Arriba, debajo del helicóptero. Me ha tirado, me ha tirado pero está ahí en la puerta. Voy a ir corriendo para atrás, eh. Bueno, bueno, bueno. No me ha echar mi equipo de tesoro. Ponte el equipo del colega. Marca, 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 marca. Uno muerto. Otro está nadando, eh. Se va. El colega se había levantado. ¿Le ha levantado al colega? Sí, pero lo ha matado. No sé dónde se le ha caído el arma. ¡Uh! No sé dónde se le ha caído el arma. ¿Qué me hago? ¿Kuno ha muerto, no? Sí, hombre, claro. ¿De por ti? Voy para allá nadando. Ah, vale. Marca, 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 marca. No la veo yo. Abajo, está abajo. La veo, eh. Pues está abajo, cien por cien. Me dan pecho, eh. Tiene que estar por tu lado. Yo no lo veo. No pueden subir el embarcadero. ¿O sí? Ah, pero yo no lo veo, eh. ¿Está? ¿Uno muerto? No sé cuántos están. ¿Se han subido, tío? Por el medio. Por ahí. Por ahí. Ha puesto la barca y se ha subido. Sin casi verlo, tío. Desde aquí. ¿Vamos o será más? No lo sé. Es probable que sean más, eh. Los botes están todos muertos. Tarjeta roja lleva y todo, eh. Hay otro, hay otro, hay otro. ¿Lo ha escuchado? No. No. No, no, no. No, no. No, no. Es una broma, ¿no? Es una puta broma, ¿no? Ya. Esto es una broma. Una explosiva. Un casco de loco. Cinco de basura y quince tuberías. Y una, pa. Eh, sí. Toma, quédate eso. Quédate estas ferincas. ¿Ya? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ya lo demás, en verdad. Vale. Está aquí dentro. Y casi me mata. Fíjate si es un ninja el pavo. Mira la vuelta que ha dado. Te voy para allá. Te receta. No. 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 Ets. No. 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 Uno no se ha muerto eh. Muerto. Me han cargado eh. ARRANCA. 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 Ay. Arranca. 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 Techo. Bueno, tengo una pa'lante Gírate, 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 gírate No, 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 no Vale, tengo el mini, vuelve Vamos Corto uno Ahora uno tiene cooldown, volve, volve ¿Luz, daste algo del otro tú? Sí, algo, llevo Ah, sí, sí, mierda, ¿verdad? No, no me da tiempo matar ese ¿Eh? ¿Eh? Sí, 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 tío, pero está aquí con la papelera en la cabeza, como el que se pone el cubo de Ruth, loco Vale, te cojo y te meto al techo, ¿eh? Quédate ahí Salta Bájate abajo y lutea, diablo No, también, cono Yo, lleváis el mini Y ahora te luteas tu cuerpo Aquí abajo Miradle los hornos y todo, ¿eh? Uno muerto, puerta abierta Lleva el low ¿No sobra? Buen juego, ¿eh? ¿Le has visto el cuerpo, tú? Aquí, aquí Vale, lo veo, lo veo Pues dos, me ofrece cinco más ¿Ya? Me voy Llevo el low, ¿eh? Llevo el pinto, he hecho el low Muerto No sé si habrá cheto peta No me la juego, ¿eh? Me voy ¿Puedo dar algo, 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 algo ¿Puedo dar, o sí? No, no, no Vamos de aquí Iros de aquí, iros de aquí ¿Tenéis para iros? Sí, sí, sí Le da dos Se me va a partir el AK Pero, ¿para qué ha puesto el molino ahí abajo? Muerto, muerto Nada, yo le doy otro 3 Oh, no, no llevo balas Yo te puedo dar algo No, no, si llevo de MP5 Y va a picar L96 El pico se lo dejo Para que pique para esta noche La ventana Acuéstate, hombre Estás ganando un raideo Jugando con él Vale, del tiri, del tiri pa'l muro, ¿eh? Súbeme Cuarto Cuarto, un full HQ Vale, dame un segundo que dé la vuelta LR Con por ocho ¿Me la pasas? Yes Yes Y un full HQ ¿Me la tiráis? He visto que disparaba hacia la recicladora o por ahí Toma el casco HQ Y balas de esto Uff Una caja Dos cajas apagadas, ¿eh? ¿Bajo yo? Si no, en la entrada del garaje Vale, veo Una caja Ventanas, ¿eh? O por ahí Yes ¿Muerto la caja? Muerta, muerta, muerta Me mato M2 M2 en la caja, ¿eh? Oja, lleva a 3 Mirilla Qué mierda El AK la han looteado, creo, ¿eh? La han levantado, la han levantado No, lo he rematado Me ha matado, me ha matado Me ha matado Me ha matado una vez 10 de basura aquí, bro ¿Recoge algo? Coge mierda ¿Dónde están, Kono? Dentro, dentro del edificio Dos, picao Uno en la recicladora, ya Me pusiste a recicladora Tengo mucho a uno, ¿eh? De la izquierda arriba a la izquierda Tengo mucho a uno, ¿eh? Está rápido porque tiene que salga el cuerpo al Kono Y no sé dónde está el cuerpo Me la han looteado a mí La recicladora ¿Tiene AK ahí para pillar? Sí Tengo el DR, ¿no? Tira para abajo ¿Tienes balas de AK? Sí Mucho equipo aquí y todo, ¿eh? Vámonos Me ha matado ¿Dónde ha muerto tú? Justo en la entrada del garaje ¡No! Muerto Muerto otro ¡No! ¡No! Muerto otro Se mata a mi lado ¿Estás bien? Muerto, muerto creo, ¿eh? Otro por aquí Uno por detrás, ¿eh? Por detrás, Kono Dos ¡Yasco de arma! Vale, otro por la atadera Necesito a Kono ya, ¿eh? Estoy lleno Me ha aguantado ¿Le da una? Me ha tirado dentro la recicladora MP5 y Thompson llevo ese tipo Son dos, loco Sí, sí No voy a aguantar yo tanto, ¿eh? No, no, no Puedes verte, Tore, amigas ¿Cómo me ve ahí? Me mata Si llevo Me ha matado Si llevo lo más grande Y tú igual, tío Demasiada gente No ha podido ser Pero igualmente Espero que hayáis disfrutado el vídeo Si ha sido así A apoyarlo con un pedazo de like Si eres nuevo, suscríbete Ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.